Hola amigos, ¿qué tal? Que lo bendiga. Aquí les traigo este video que le damos 50 cosas sobre mí. Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Gracia Barreras. Nací en Abujá, Sonora, México. Mide 1,92 y peso 85 kilos. Vivo actualmente en la ciudad de Mexicaliva, California, México. Conocí a Dios a la edad de 16 años, casi casi los 17 años. Son las primeras que llegué a la iglesia. Ahorita tengo 30 años de edad. Géneros que me gustan de la música, pues el género que más me gusta ahorita es el cierreño, la banda. Pero empecé años de mi vida con la música de rap, con la música de reggaetón. Y mucha gente sabe de eso. Pero ahorita estamos a todo lo que da con el cierreño. La primera vez que canté en la plataforma fue a los 10 años, por ahí aproximadamente. Ya en el río Mayo, en Abujá, Sonora, en un evento que hubo. Ya, y casi casi 20 años de eso. Y con la banda, pues ahí nos... De hecho fue un día de las madres, hermano, no recuerdo. Ahí que me ganó una camiseta para mi mamá, me acuerdo muy bien. Pues me dio el gusto componer música. Cuando recién vine a los pies de Dios, pues escuchaba muchas canciones de Funky, de Manny Montes, de muchos raperos, porque era la música que estaba de moda en ese tiempo. Y me dio por escribir mis propias letras que Dios me daba. Y de este ya hicimos como unas 15 canciones, 20 canciones de rap y reggaetón, todo. Y de este paso el tiempo, pues ya me vine al otro género, que es el cierreño. Pues aquí ya estamos componiendo más música, pero ahora cierreña. Corridos, baladas y de todo un poquito ahí. Pero ya, en el ámbito cristiano, pues aquí andamos. La mayoría de las composiciones que yo hago, pues son vivencias, experiencias que he vivido. Y Dios, pues me ha dado la inspiración para componer esos cantos, la música. Como los temas de regresa, el autor de autores, son temas que yo he mirado a lo largo de mi vida. Y han sido temas que han sido de mucha bendición para las personas. Ahorita música cierreña, tengo más o menos como unas 15, 20 composiciones de música cierreña, de música con pirana. Y ahí tenemos otros, ahí en el grupo Gracias y Arreña, pues ahí tenemos más cantos próximos a sacar. Pues antes de la música, pues me dedicaba mucho al deporte, al fútbol. Pues de hecho me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, fui invitado a Tijuana ya a un torneo de fútbol. Y estaba en Granadísimo en el fútbol. Yo desde chiquito era una de las cosas que yo quería hacer en la vida, ser futbolista. Y me acuerdo que me fui a Tijuana y de allá me querían llevar para el atras de Guadalajara. Pero por una cosa u otra, pues no, no se pudo, no pude ir. Y pues me tuve que regresar a Mexicali, con todo el dolor de mi alma. Y ese pues ya después del tiempo fue cuando ya le empezamos a dar a la música, a entrar en esto. Y de hecho ha sido muy bueno. ¿A qué partes he viajado? Pues he ido a Colombia, al país de Colombia, a México. Bueno, pues a Cali, Colombia, a Bogotá, Colombia. Ahí estuvimos un tiempito ahí. Un grupo que fuimos allá de evangelismo hace unos cuatro años atrás más o menos. Y desde pues he viajado pues a lo que es el sur de la república, a Colima, a Morelia, Michoacán, a Sinaloa y todo. Y también en parte de Estados Unidos. Acá para Utah, hemos viajado para Las Vegas, hemos ido a Phoenix, Tucson, Los Ángeles, San Diego, Ramona, California. Y a varias, varias ciudades de Estados Unidos que Dios nos ha dado oportunidad de andar por aquí a Blavos también. Si fuera un superhéroe, pues eso ya me lo habían preguntado anteriormente ya los hermanos de los últimos del Arca. Le había dicho que Spider-Man, más o menos, para tener la agilidad que él tiene, pues estuviera bien padre ser un superhéroe así de ese estilo. Si fuera un superhéroe, pero el máximo superhéroe pues en la historia, pues para mí es Jesucristo, ¿no? Que lo que hizo en la Cruz del Caballo, pues no tiene precio. Bueno, pues mi peor travesura fue cuando una vez que no me dejaron salir a jugar fútbol, pues salí por el patio y me acuerdo que me fui a jugar. Y me acuerdo que jugando fútbol, pues se fue la pelota para arriba de la casa y me caí, me caí ahí en el cerco, pues ahí me corté con el pico del barandal y ahí andaba un sangrero. Mi comida favorita, pues son los mariscos, los camarones, son delicia y la carne sadana. ¿Cómo conocí a mi futura esposa? Pues la conocí en la boda de su hermana una vez que nos contrataron para ir a tocar en esa fiesta en Mexicali. Ahí en el Salón Diamante, recuerdo que ahí fue cuando la conocí, pero yo no sabía que era hermana de la novia. Aparte de la música, que otro talento tengo, pues me gusta mucho también actuar, también parte de mi vida también me gustó mucho actuar en obras de teatro, con mensaje y todo ahí, pues ahí también le dimos a la actuación. También es otra de las cosas que no he hecho últimamente, pero sí, cuando lo hice lo disfruté bastante, bastante. Mi canción favorita, pues es una alabanza que se llama Cerca de Ti, también de Cristalán Romero fue de las primeras alabanzas que yo escuché cuando me convertí realmente al cristianismo. Fue esa alabanza Cerca de Ti. De los temas que me han gustado de las competiciones, el tema de regresa, es un tema de cuando una persona se aparta del camino del Señor y Dios. Dios siempre te manda a que regreses a sus brazos, que regreses otra vez y ese es uno de los temas que la verdad me han sido de mayor agrado y de mayor agrado también a todos los hermanos, a todos los amigos también. Regresa, es que no puedo ya vivir sin tu presencia, prende la plasma en mi interior de su existencia, estoy muriendo, ya no puedo estar sin ti. Artista que admiro, pues a Marcos Witt es uno de los artistas que admiro desde hace mucho tiempo, cuando recién fue cristiano. Y del género urbano, pues a Redimido es uno de los artistas que siempre he admirado, que un día lo quisiera tener en persona, salvarlo y tomar una foto con él ahí. Mis travesuras de niño, pues me acuerdo que hacíamos matar cachorras de esas que son como de vaipín con un popote y con una liga matábamos cachorras cuando teníamos como unos 8 años, 7 años allá en Nahuahuay con mis primos haciendo bola. Y esas eran las travesuras que siempre andábamos ahí matando animalitos. Mi color favorito, el color rojo. Chivas América, pues chivas, sin pensarlo. Bueno, pues me gusta que me regalen perfumes, ropa más que nada. Me gusta mucho, pues, y la ropa y todo. Es una de las cosas que más me gusta que me regalen en mi cumpleaños. Bueno, ese primer carro que tuve fue un Jetta Volkswagen color gris. Que de hecho, se me quemó. Pero yo tiene rato de eso. Un millón de dólares que hiciera, pues yo creo que quisiera más iglesias, que se vieran más iglesias. Me haría más negocios para hacer, para generar empleo para otras personas. Me compraría un carro de agencia. Y adiarlo con todo mi corazón. Y me compraría otra casa. Esta es la alternativamente. Y una casa para mis padres también. Me considero una persona jefe o un líder. Por ejemplo, yo creo que me consiguió un líder. Me gusta enseñar a las personas. Me gusta, pues, siempre ser como, esforzarse para ser una persona de ejemplo. Y creo que no me gusta así como enseñar al dedo, sino enseñarles a hacer las cosas. Me considero un líder. Pues, pues, muchos no saben, pero yo soy cuate de agua. No es que mi cuate de agua, pues, se nos va a formar. Y yo fue el único que salió ahí. Y le preguntan que si soy bueno o malo. Pues, yo creo que él era el bueno y yo soy el malo. Pero, Dios me cambió. Ahora que soy bueno. Yo recuerdo de mi infancia cuando llegaban mis primos a mi casa allá en Abujoa. Y nos íbamos a comer, nos podíamos a jugar ahí, fútbol, béisbol, de todo ahí, hacer travesuras. Y los momentos así cuando nos poníamos ahí, cuando llegaban afuera de la casa, y todos los tíos, toda la familia ahí reunida. Y las fogatas también. Cada Navidad, cada Navidad, toda la familia unida ahí en Abujoa. Y fueron excelentes, excelentes tiempos. Que los extraño demasiado. Mi fruta favorita es el mango. Esa es mi fruta favorita. Y el plátano también. Que no me gustan las personas, pues que no sean aprovechadas, que sean injustas. No me gustan este tipo de personas. Y muchas de las personas, pues obviamente que sepan respetar y que sean conscientes de las necesidades de las personas. Mi sueño sería conocer el mundo. A viajar más por fuera de Estados Unidos, por fuera de México. Y era conocer otras culturas. Ese es mi sueño. Viajar y conocer más lugares, más lugares. Trabajos he tenido, pues he tenido trabajos de jardinero, de auxiliar administrativo. Trabajos he tenido varios trabajitos por ahí. También tuve un negocio de mariscos también un tiempo atrás también. Y próximamente lo haríamos otra vez en el negocio ese. Primero Dios. Y también en fábricas también. En empresas automotrices. Y que si compondría música secular. Yo creo que no. De hecho ya me he llegado muchas invitaciones de que lo haga. Pero no, no se activo la convicción de hacerlo. Más que nada por quedar bien o por dinero que puedas ganar ahí. Pero no, no. Eso no quita el sueño, la verdad. Que Dios paga más. Entonces yo no estoy muy interesado ahorita en componer música secular. De ningún tipo. La música que estamos componiendo. 100% música cristocéntrica. Música que cambia vidas. ¿Qué lugar me gustaría conocer algún día? Pues yo creo que Nueva York sería uno de los lugares que la verdad que sueño algún día conocer. Los edificios ahí donde pasó lo de las Torre Gemelas. Todo eso. Conocer toda esa área. Algún día. Un día que Dios me permita estar ahí. Vamos a sacar nuevas composiciones del Grupo de Serreña. Pues sí, tenemos ahí varias letras que estamos a punto de sacar. Ahí con los hermanos Juan Román en el Grupo de Serreña. Varios temas, varios videoclips que también han sido grabados pero no han salido aún. Pero tenemos varios material ahí también. Algo de material para enseñarlos, para que sean mediciones para sus vidas. Más que nada. Hay un tema próximamente titulado Voces Unidas. Para que lo esperen. Y es lo más nuevo ahí de Gracias Serreña. Que si cobro por hacer una alabanza, claro que no. Solamente pues no ha sido quecito tiempo. Y les hago llegar la alabanza tarde o temprano. Se las hago llegar allá a donde estén. Les mando el audio, les mando la letra y todo para que se gocen. Pues ya varios hermanos me han mandado historias de su vida. Para componerles corridos. Hermanos, hermanas también. Entonces ahí poco a poquito estamos terminando las letras. Y pues más que nada pues yo no cobramos por eso. La verdad por componer alabanzas. Y este, pero, pues los hermanos obviamente pues te bendicen y te dan una parte para que el ministerio siga adelante. La verdad, pero en mis intenciones pues no es cobrarles ningún peso. Entonces, frío o calor, yo prefiero mil veces el frío. Porque aquí en Mexicali es un calorón que parece que la tierra se va a quemar. La verdad, y de verdad no se lo deseo a nadie que sufra estos calores, la verdad. Y está pesado, está pesado el calorón por acá en Mexicali. La última vez que visité Nabojoa fueron aproximadamente como 5 años. Si mal no recuerdo, 4 o 5 años que no he ido para allá. Pero ya pronto, pronto, pronto vamos a ir para allá. Para visitar a la familia, para visitar a los amigos ahí. Y cada vez me están diciendo, eh, ven para Nabojoa, ven para Nabojoa. Pero, por una cosa u otra, pero no se da los tiempos ni nada. Pero algún día, espero que nos acabe el 2019. Para ir a visitar mi tierra natal, Nabojoa, Sonora, México. Alias, Nuevo York. ¿Cómo llegué a los pies de Cristo? Pero creo que vivía una vida llena de problemas. Con mi madre, pues, en el alcohol, en el cigarro. Pero tengo una hermana que ya tiene años sirviendo a Cristo. Silvio Badalupe, le mando un saludo para Nabojoa, Sonora, a ella. A sus hijos, a Hernando Mareza, a Darian, Luisito. A mi cuñado, Luis Fernando, les mando un gran saludo. Ellos tuvieron parte también en mi vida. En la vida de mi madre también. Y por ella, es una de las cosas que estoy muy agradecido con Dios. Y que por ella, nosotros vinimos al conocimiento también del Señor Jesucristo. Y estamos sirviéndole con el corazón. Me considero una persona que rápidamente puede tener amigos. Un sinfín de amigos. La verdad, ahí tengo bastantes amigos. Incluso ahí, pues, mi Facebook. Tenía como 5 mil amigos. No más que borré algunos ahí. Porque son de otras naciones que la verdad se me hacen desconocidas. Y la verdad, pues, es gente inactiva, ¿no? Entonces, no los borré por sacrón. Sino, sencillamente, no más para hacer poquito espacio. Para la gente que está cercana. Que está cercana aquí. Y que puede tener, pues, información de las cosas que estamos haciendo. De las cosas que estamos moviéndonos. Compartiendo nuestras alabanzas. Nuestra música. La música que Dios nos ha inspirado a hacer. Más que más. Otra experiencia que viví también en Estados Unidos. Cuando me fui a trabajar. Tuve un tiempo trabajando allá en Utah. En Salem, Utah. Recuerdo, pues, que en un restaurante donde estaba trabajando. También aprendí cocina y todo eso. Y recuerdo que mi patrón ahí me decía que fuera al concurso este. Que se llama Tengo Talento. Tengo Talento. Mucho Talento. Pero no, la verdad que nunca tuve ese deseo, la verdad, de ir. Él me decía ya, eh, yo te pago todo. Te compro trajes. Te compro boletos para que vayas a Los Ángeles. Y para que vayas al casting. Pero la verdad, nunca ha sido mi deseo. La verdad, montarme ese tipo de programas seculares. Porque ahí obviamente no te permiten cantar música cristiana. No te permiten ver nada de Dios. Entonces, pues, no, no, no. No me quise vender a eso, la verdad. Y le dije que no. Pues, agüetó conmigo el señor. Y me dijo que tonto era. Y así. Eso sucedió más o menos en el año 2000. 2012, aproximadamente 2013. Cuando fue su suceso allá en Utah. Pues, uno de los proyectos que me gustaría hacer a un futuro. Pues, grabar con música banda. Eh, grabar unas canciones ahí. Tengo, tengo ese, ese también, ese sueño también de hacer una, eh, un álbum pequeño ahí. De música con banda cristiana también. El proyecto actual es que tenemos en puerta también hacer fusiones musicales. Entonces, tenemos ahí unos regues también cierreños. Tenemos unas canciones de, eh, con acordeón y cierreño. Tenemos también con cierreño y banda. Tenemos varias, varias fusiones ahí musicales para seguir, eh, declarando el nombre del Señor Jesucristo. Es lo que es lo más importante. Mi boda, primeramente Dios, va a ser entre el mes de marzo, abril, más o menos. Eh, ahí nos quedaremos casando aquí en Mexicali. Eh, en cultura esposa y yo, María, y estamos bien, bien, bien emocionados. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo de las 50 cosas sobre mí. Que Dios le bendiga tremendamente a cada uno de ustedes por, por mandarme sus mensajes, por mandarme sus preguntas. A cada uno de ustedes, muchas, muchas gracias. Y estaremos en contacto en directo. Que Dios le bendiga. Bye, bye. Bye, bye.